Estamos hoy de gramática. Profesor, ¿quién es que arregla los semáforos? Los semáforos. ¿Los semáforos? Bueno, nadie. Nadie lo arregla. Frente al supermercado nacional, tiene dos meses dañado, y el de aquí de Lope de Vega. El de aquí prende los dos. Prenden dos. Y el de la patoriza con Lope de Vega prende rojo para tu apal. No se ha nombrado a nadie para reparar semáforos, eso no funciona aquí. Lo que sí está funcionando, eso yo le digo a usted, que lo vi varias veces meterse a revés en la autopista de Las Américas. Que la policía se ha llevado ya setenta y pico de sinvergüenza. Ojalá lleve más. Creo que son setenta y siete ya, para que usted lo sepa. En la avenida de Las Américas que no se sabe de cuántas vías es. Y la policía está actuando ahí. Yo le voy a decir, al jefe de la policía lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que se meta al revés, usted lo para. Entonces, atrás en el carro, en el jeep, un señor con un palo. Entonces, ve acá, tú es que no se puede meter por ahí. De verdad, tú sabes que no se puede meter por ahí. ¿Cuándo se mira tu placa? En el 72. El 72 palo. Y si termine el 00, 100. No es una mala idea. Al cuarto que fue el que calimben, no se meten más. Exactamente. Y a los que se crucen en los semáforos, como los que se cruzó ahorita, todo el mundo parado, semáforos en verde, y un delincuente manejando un carro sin luz, cruzó en verde. En la 27. Aquí en la López de Vega. Esquina. ¿Por qué le ibas rápido? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted con lo del palo. Es más, que me nombren a mí, que yo me encargo. Encargado de los palos. ¿En qué termina la placa? César, no ponga mano. César. Bien. Y el que se vaya es rojo. Dentro de... Matado. Como Walden. Un franco tirador de cada esquina. Fue rojo ahí. No, hombre, lo que hay... ¡Bam! Al quinto no se va más nadie. Hay un diseño de eso en los semáforos, con unas luchas de cremento líquido. No, de... Todo el que lo cambia es rojo. El que pise la línea de peatón, el que pise lo baña entero. Como si fuera un carruano. Y se vaya un cañón con unas bolas así de ñeca. ¡Bum! Y tú verás cómo dejan la cosa. Y entonces a ti se le dan 60 batallas. Eh... Porque aquí nadie respeta. Esperamos que este gobierno se haga respetar, porque el otro fue un fracaso. ¡Ay! Bueno. Los tráficos están trabajando. Bueno, por lo menos la autopista de América, ya en 77 es preso. Pero a veces... Ahora también tiene que ponerle dónde devolverse. Quitaron al sol de la una también. ¿Qué quitaron? Al sol de la una. El sol de la una, ¿cuál es? Uno, el que más picado era. Sí, pero hay que subirle el sueldo a los policías. Obligado. Obligado. Porque un policía con un hijo enfermo, o con problemas para conseguir estos útiles escolares, por lo que gana un policía... Tiene que dar más para arriba. Y tiene que dar más para arriba al sargento, al sargento, al teniente, al teniente, y así. Entonces no da, hay que ponerle... ¿Por qué no se ponen manga corta a los tráficos? Está gente derritiéndose en el medio de la calle. Y bernuda, y bernuda. Parece que hay alguien que se gana unos pesos de man, esa comisión de con la camisa manga larga, cuesta más que la cosa. Y una corbata, jugando. Pero también se ven mejor con su manga larga, ¿eh? Pero parece ahí a la una, para que se vea. En esa atardia. Bueno, que se metan entonces a salvavidas. Y se vayan para Boca Chica.